Estamos a punto de terminar lo que se llama la Octava de Navidad. Se llama Octava porque son ocho días, precisamente los que van desde la fiesta de Navidad hasta el día primero de enero. Y hay una armonía tan hermosa entre estas dos fechas, porque el 25 de diciembre celebramos a Jesús, Hijo de María, y el 1 de enero celebramos a María, Madre de Cristo, que es Dios. Entre esas dos fechas están estos ocho días que tienen una doble importancia. Por un lado, son como una prolongación de la alegría y de la profundidad y del misterio que celebramos en Navidad. Pero por otro lado, también nos ayudan a descubrir las implicaciones, las consecuencias que trae este misterio para nuestra vida. Por eso se dice que tanto en la Escritura como en la predicación, siempre hay un aspecto indicativo y un aspecto imperativo. El aspecto indicativo quiere decir el misterio que se nos cuenta, la realidad de la que se nos habla. Por ejemplo, el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Lo que dice el Evangelio de hoy, capítulo primero de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Ese es un lenguaje indicativo, es decir, está contando algo que ha sucedido. Pero luego viene el aspecto imperativo, es decir, eso que trae a mi vida, eso que consecuencias trae. A eso es lo que llamamos el aspecto imperativo. ¿Qué me manda esto? ¿Qué me ordena? ¿Qué dispone en mi vida esto? Eso se llama aspecto imperativo. Entonces, la octava de Navidad cumple las dos funciones. En el plano indicativo nos ayuda a descubrir mejor el misterio. Y en el plano imperativo nos ayuda a descubrir cuál debe ser nuestra vida. La Iglesia ha encontrado que la primera carta del apóstol San Juan es muy útil en esos dos sentidos. Porque por un lado es como una meditación sobre la encarnación de Cristo. Y por otro lado, esa primera carta de Juan nos está contando qué implica para nosotros que Dios, el que existía desde el principio, haya llegado a nuestra historia y haya permitido que nosotros le conociéramos. Y no sólo eso, que haya llegado hasta el extremo de amor, de su cruz y de su sangre, de su pasión y de su muerte. ¿Eso qué implica para nosotros? Por ejemplo, el texto de hoy, de ese capítulo segundo, de la primera carta de Juan, Juan, lo que nos dice, nos advierte sobre la lucha en la que estamos metidos y nos presenta esta lucha como la lucha final. Dice ahí, ¿Habíais oído que iba a llegar el anticristo? Pues se ve que estos son los últimos tiempos porque han salido muchos anticristos. Curiosa cosa, que ya en el siglo primero, ya ellos sentían que esos tiempos eran los últimos. Que esto sirva de advertencia para todos los que andan anunciando que ya en los últimos tiempos, la angustia, ya todo se acabó, ya todo va a explotar. Mira, desde el siglo primero estamos en estas. Desde el siglo primero sabemos que la vida del cristiano es lucha porque hay quien se opone a Cristo. Hay quien quiere negar la obra de amor. Porque fue sólo por amor que Jesús vino a nuestra tierra. Sólo por amor murió por nosotros. Por eso dice ahí, Todo el que niega que Cristo ha llegado en nuestra carne es el anticristo. Entonces, en lo indicativo, reconocer el misterio adorable de la encarnación. Y en lo imperativo, saber que nuestra vida tiene que convertirse de alguna manera en combate que va defendiendo esa verdad y proclamándola con gozo.